La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos llevará a cabo una audiencia el próximo martes 7 de mayo. Esta audiencia pública es sobre el proyecto que pretende realizar Comercial Talamanca al General S.A. Inicialmente la audiencia solo se iba a llevar a cabo en el Salón Comunal de San Rafael de Brunca, pero tras una petición del Consejo Municipal de Buenos Aires a la Arecep, se decidió nuevamente tener otra sede. Los y las regidoras indicaron que en el acuerdo que tomaron, que en ese lugar no reunía las condiciones para realizar la reunión, para que se contara con la debida participación ciudadana. Ante ello, la Autoridad Reguladora comunicó que la segunda sede será el Salón de la Escuela Rogelio Fernández Buel en Buenos Aires a partir de las 5 de la tarde, el 7 de mayo.